It's here, the moment we've all been waiting for WebMTD, Jake French Work in the mix Alphonse Yamainuga WebMTD, Jake French Now, 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 now hear this Alphonse Yamainuga Now, now, now hear this Heh, nene The Pasola With the Tsunami Jackateka Jackateka At the end of the day I cannot teach what my wife is When my wife is old The Pasola I cannot teach what my wife is Dr. Nyanya Kachi I cannot teach what my wife is He is in my home The Pasola You are in my home I cannot teach what my wife is I cannot teach what my wife is ¡Suscríbete! 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 ... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Fibra 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 La Fib Nya fina piki marika yine mazeroshipi ni Monika Nyarade Ni anatimu mani urudoyo jabe Kimango minuaru na kewacho Ni enango minuaru na kipimona Tekima unango minuaru na kipimona Ni enango minuaru na kewacho Kiwodo uda rata Puli yomu Ngini no kalari wa yurumerah Mose pray wudalego Ngini no kalari wa yurken Ni enango minuaru marihuru dhu Ni enango minuaru marihuru dhu Skii puna ni mama Francis Atiwodo yoma Emoshona Jeff duru wudi kiemsirembi Agenda Ingenier Adam Odongo Imosenia Kwarutome Ya kimi ramarama ni Keto Ewa Kevokuldoza Ramarama ni Keto Ewa Ni era nini miya kine mahe Imosona Victim Safi Lutsa Ni nini miya kine mahe Imosona Kukumu Ujo Kili Pinyori Ni era nini miya kine mahe Alana Wudu Genya Ni anagaloni era ma Ni anagaloni era ma Ni anagaloni era ma Ni anagaloni era ma Ni sandu manemi miya ya ma Ni kumo manemi miya ya ma Ni sandu manemi miya ya ma Ni sandu manemi miya ya Ni anagaloni era ma Ni anagaloni era ma Ni chema sinabita Ni anagaloni era ma 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 Imosona Kereozome Ani mwanda wendwe nyatiga viki mabunya kumlano nyolaka hundwe Ani mwinyagungamu minalise nyatigise lano nyolaka hundwe Belinda okumunya kisumu Nyedundo bonja kulutua chomo hundwe Ani mwinyagungamu minalise nyatigise lano 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 ny ZAP UPONDO Profesor Maxwell Odongo Ani nyeru tinonudu wa geera umama mtu yomba gila Ani nyeru kunja nubundo ya sulono hera tuwa nga geera mama Silim nyeraweno, mwosuna aruso jima Ani nyeru kunja nubundo ya sulono hera tuwa nga geera Ani nyeru kunja nubundo ya sulono hera tuwa nga geera Ani nyeru kunja nubundo ya sulono hera tuwa nga geera Ani nyeru kunja nubundo ya sulono hera tuwa nga geera Ani nyeru kunja nubundo ya sulono hera tuwa nga geera Ani nyeru kunja nubundo ya sulono hera tuwa nga geera Ani nyeru kunja nubundo ya sulono hera tuwa nga geera Ani nyeru kunja nubundo ya sulono hera tuwa nga geera Ani nyeru kunja nubundo ya sulono hera tuwa nga geera Ani nyeru kunja nubundo ya sulono hera tuwa nga geera Dr. B Dr. Aumana Dr. Aumana Dr. Aumana Dr. Aumana Dr. B Dr. Aumana Dr. Aumana Dr. B Dr. Aumana Dr. Aumana Dr. Aumana Dr. Aumana Dr. B Dr. Aumana Dr. Aumana Dr. Aumana Dr. Aumana Dr. B Dr. Aumana Dr. Aumana Dr. Aumana Dr. Aumana Dr. B ¡Gracias! 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 Ahora, 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 ahora Now, hear this ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Oktagora y pwanyanwe gilipa Wera nga oja lego tiyo nya sube mwalo Ichu nya wei nya kayyethi kudvay Oh, wei nga da nya sube nera mwada Ichu nya wei nya ti kayyethi kudvay Buah, wei nga da nya sube nya sube nha mwata Wei nga da nha sube nya sube nga mwane Ichu nya sube nga mwane ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora escucha esto. 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 Nya tegi mohi nipayulugi, nini suuda rosina, nya tegi ana nipayulugi, nya tegi rosinitongulugi, dokodote, sami wote liare, imoro jodalawa, sami wote liare, imoro jodalawa, sami wote batae, imoro jodalawa, sami wote batae, imoro jodalawa, sami wote liare, imoro jodalawa, nya tegi mohi talungo ginduma, ototo, nya tegi mohi talungo ginduma, ototo, nya tegi lameka talungo ginduma, ototo, nya tegi na machogo, anawero wendo, nya tegi na machogo, anawero wendo, nya tegi na machogo, kukera sungo wendo, nya tegi na machogo, atue chaero kananga, emo nyongu denda, tuti nyaro nyango manyako, emo nyongu denda, sura nika rango nyadundo, emo ketuwia, sura nika rango nyadundo, emo ketuwia, atue chaero kananga, emo nyongu denda, utoto, nya tegi na machogo, emo nyongu denda, utoto, nya tegi na machogo, emo nyongu denda, utoto, nya tegi na machogo, uzoko ku 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 Yaduno kiko yugi ta sungo geto Yaduno kiko yugi ta sungo geto Yaduno kiko yugi ta sungo geto DJ Vic Música 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 Sound City Studio Enanga Ex-Jepap Ubedo Kine maluogi mamu Eginayuronya Kine maluogi mamu Eginayuronya Era wakoni mamu Pichetindaminyo Era wakoni mamu Pichetindaminyo Muta Wala Studio Antonio Mako madoni Kozi Chumaluangima na miyamor Mamba Natonio Mako madoni Kozi Chumaluangima na miyamor Aila hila kakopija Mamba Wende mafenye mamu Mamba Aila hila kakopija Mamba Wende mafenye mamu Mamba Seche mapango Kakaduwaro Umetina Joku mwapudogo Miamoro Re Machingesa Seche mapango Kakaduwaro Umetina Joku mwapudogo Miamoro Umetina Tumotina Dira Wacho Mowina Mamba 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no.